En otros temas, vea esto por favor, son las sobrecargos de la aerolínea Sky Up. Le van a decir adiós a las faldas cortas y a los tacones. Van a utilizar nuevos uniformes mucho más cómodos para ellas, prácticos y elegantes, que incluyen pantalones y tenis. Los cambios en esta vestimenta han sido celebrados en redes sociales por dejar atrás su esencia sexista. Y además están muy padres.